El gobernador de Michoacán, todavía con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, entregó este martes al Congreso del Estado el documento en el que notifica a la 72 legislatura su reincorporación a su mandato constitucional. Durante 45 minutos se reunió a puerta cerrada con el presidente de la mesa directiva, el perredista Fidel Calderón Torreblanca. A tener la atención con el Congreso representado aquí por la mesa directiva del licenciado Fidel Calderón. Dijo que se siente joven y fuerte para afrontar la situación que vive en Michoacán. El problema que tengo ahora es que me siento muy joven. Respecto de su estado de salud, nada quiso decir. Sí, sí, se ha especulado y se seguirá especulando y los voy a dejar así, especulando. Dejó abierta la invitación para que el actual gobernador interino Jesús Reina continúe en su administración. El licenciado Reina es un agente que ha cumplido cabalmente en forma institucional, en forma leal, en forma eficiente y eficaz y él tiene las puertas abiertas para continuar trabajando, no con Fausto sino por Michoacán. Respecto de si habrá cambios en el gobierno y si seguirá el equipo que trabaja con Jesús Reina García, hablo poco. Puede ser personas justas menores, y obviamente que habrá que definir en finanzas y habrá que definir también en la procuraduría. Mientras, este martes el gobernador interino Jesús Reina García confirmó en conferencia de prensa que no se quedará en el gobierno de Fausto Vallejo por decisión personal. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.